Gustavo Bolívar y su afán por la elección de nuevo fiscal, comparó el proceso en la Corte Suprema con el de Francisco Barbosa. El ex senador del Pacto Histórico y ex candidato a una alcaldía de Bogotá se pronunció nuevamente con respecto a las cogencias de la nueva titular del ente investigador, en decisión que solo se conocería hasta el 8 de febrero. La elección de la nueva fiscal general de la nación en el reemplazo de Francisco Barbosa Delgado, cuyo periodo se cumplirá el 13 de febrero de 2024, sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, y punto principal de la agenda mediática de los partidos afines al presidente de la República, Gustavo Petro, que estarían ejerciendo presión ante la Corte Suprema para que el 8 de febrero, cuando volverán a deliberar, tomen una decisión acerca de la nueva titular de la cartera. Tal sería el caso del ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, que en su perfil de X estuvo activo el 28 de enero de 2024 y, además de su propuesta de una reforma constitucional en el proceso de elección, a cargo del acto tribunal estableció un paralelo entre la escogencia de Barbosa, perfil propuesto interna por el entonces presidente Iván Duque Márquez y el que está actualmente en curso. Tras la lista radicada por el mandatario Gustavo Petro. A juicio de Bolívar, resulta inconcebible cómo el acto tribunal para la elección del actual titular del ente investigador tardó 59 días, frente a los más de 150 que han transcurrido entre el instante en el que el jefe de Estado presentó la terna. Por lo que se unió a las voces que piden que el tribunal tome una determinación con respecto a Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, que integran la última terna presentada por el presidente. Duque presentó la terna para fiscal un 3 de diciembre. Barbosa fue elegida el 29 de enero. Es decir, para escoger al peor fiscal de la historia, la Corte Suprema de Justicia solo tardó 59 días. Para elegir su reemplazo de una terna de lujo entregada por Petro el 2 de agosto, con tres mujeres con amplia experiencia en la rama. Experiencia que no tenía Barbosa. Lleva más de 150 días. Dato mata relato. Expresó Bolívar en su cuenta arroba Gustavo Bolívar. Una estrategia medida por parte de Gustavo Petro. Un detalle particular en la forma en que se dieron a conocer las aspirantes a uno de los cargos más importantes del país, pasa por las fechas en las que Petro presentó la terna. La primera que tenía Amparo Serón se dio a conocer el 2 de agosto, un día después de que Nicolás Petro, hijo del presidente, aceptara que haría un principio de oportunidad con la fiscalía. En lo que en su momento fue considerado una estrategia por parte del primer mandatario para arrestarle impacto. Una teoría que habría quedado revalidada el 26 de septiembre cuando de nuevo Petro se pronunció con respecto a las tres aspirantes que buscan ocupar el cargo. Otra vez un día más tarde de que se registraron novedades en el caso del primogénito del mandatario. En esta ocasión debido a que desistió de seguir con el acuerdo establecido, justamente con el organismo de investigación. Así habría buscado restar la importancia a lo sucedido con su hijo mayor. A respecto sobre la escogencia de la nueva fiscal del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chavera Castro, que dejó en claro que no tiene fecha definida para dar a conocer la nueva titular y remarcó la independencia del acto tribunal, con lo que envió un mensaje con respecto a que no aceptarán presiones. Sería absolutamente irresponsable comprometerme con una fecha porque estamos sujetos a una deliberación en el marco de la sala plena, integrada por 23 magistrados. La Corte no ha visto la necesidad de convocar a salas extraordinarias. Consideramos que en el marco de nuestras salas ordinarias podemos seguir la deliberación tranquila, armónica y a partir de eso lograr un consenso", expresó Chavera.